de Arauca. Karen Manrique habló sobre este tema que en el Plan Nacional de Desarrollo pues se busca culminarla. También hicimos las manifestaciones, se hicieron unas previsiones técnicas a nivel nacional, el gobierno nacional tiene unas priorizaciones, aceptaron esas iniciativas, más que eso las socializaron y dijeron tenemos unas prioridades porque pensamos que el Departamento de Arauca se va a repotenciar. Se considera y se espera que el gobierno del cambio, el Departamento de Arauca tenga una evolución positiva. Ante esto pues ellos consideran que la dinámica también debe fortalecerse para posteriormente la Junta de Libertadores que va a ir contada bueno, vuelvo y digo, el plan plurianual es indicativo y está sujeto a lo que venga las adiciones presupuestales, las discusiones en el presupuesto y allí paso a paso se va dando la ejecución. Sin embargo, es algo que está proyectado para el desarrollo del Departamento de Arauca pensando en la dinámica positiva que se tenga a nivel internacional o binacional conjuntamente con el hermano país de Venezuela. No quiere decir que eso suceda mañana o que suceda en ese gobierno, sin embargo se van a seguir priorizando gobierno a gobierno. Hay que entender una preocupación de todos los araucanos. Es bien vista, pues eso también se escusó allí en ese escenario, sin embargo, el gobierno no es de inmediato. Representante, ¿preocupa lo que usted dijo en su intervención sobre la planta de lácteos en el municipio de Araujita? O sea, si no se cumplieron los requisitos, ¿podría quedar otro elefante blanco? Efectivamente, esa es mi preocupación. Iba en un avance bastante positivo cuando empieza a llegar de nueva información y me dicen, oh, Karen, que esta planta está presentando estas dificultades. Creanme que para mí fue fuerte porque existe una población muy numerosa, esperanzada, perdón, esperanzada en esta planta. Esto dinamizaría la economía una cosa impresionante. Le estamos apostando al desarrollo del campo. Sin embargo, vamos a trabajar a ver de qué manera podemos, no que esto suceda, que se vuelva un elefante blanco porque sería más preocupante. Vamos a ver de qué manera se puede solucionar esta problemática. Lo vamos a poner en contexto en mesas de trabajo con la Agencia de Desarrollo Rural que muy prontamente va a visitar el departamento de Arauca y una de las preocupaciones son esas. La idea es que esta planta también quede funcional. Esto nos va a permitir una convergencia regional positiva para el agro, para la parte pecuaria y pues básicamente para todos los campesinos que piden de este ejercicio. Bueno, Karen Manrique hablando sobre este tema de la planta de lácteos de la Esmeralda en Arauquita. Vamos a ver qué va a pasar. Estaremos atentos. Ella dice que está esperando el estudio que se haga sobre esta planta porque es que la verdad se está esperando si hubo algunas modificaciones o no modificaciones.